Continuado el operativo del toque de queda en Cien Fuegos. El coronel Santana hizo un operativo. O en las imágenes, con relación al operativo del toque de queda. Veamos. El coronel Santana hizo un operativo del toque de queda en Cien Fuegos, 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 en Cien Fuegos. Bajita, ¿verdad? Moderadamente. Que no moleste, capaz que no me sirve. Moderadamente. Question. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.